Amigas y amigos, espero que estén muy bien en este día de hoy. Yo soy Carlos y bueno, hoy les voy a hablar del banner nuevo que llega. Este es el segundo video que saco el día de hoy, lo que no es para nada normal para mí. Normalmente saco un video al día al menos, pero como nos llegó esta sorpresa, no sé si vieron mi video de noticia, donde explico dónde nos llegó la sorpresa de que este banner llega mañana. En menos de 24 horas vamos a tener este banner de los personajes del Ojo de la Noche Blanca de Midnight Sun. Y quería darles un poquito de información de cada uno de los personajes, de qué hacen, cómo les pueden servir y lo que es cada uno de los banners, porque vienen tres banners. Y al final decirles si vale la pena, desde mi punto de vista, lanzar por ellos o no. Entonces los cuatro personajes son Lict o Licto, como le dicen algunos, Raya, y que ellos están juntos en un banner, Fana y Beto. Entonces vamos a empezar a hablar de Beto un poco para decir lo que hace. Él es un defensor, es un tanque. De una vez les digo que es uno de los peores personajes en el juego. Más adelante va a salir una versión de él con el ojo abierto en la frente, con el tercer ojo, que va a ser mejor. Pero este de verdad que no tiene mucho uso. Es un tanque y es un tanque que tiene mucho robo de vida. Prácticamente todas sus habilidades otorgan 70% de robo de vida en el ulti. Este se otorga robo de vida 50% si sus puntos de vida están a menos de 60%. Y en el básico influye una desventaja de desarmar, es la única que no tiene robo de vida. Pero también en sus pasivas al usar robo de vida se fortifica y otorga una reducción de daño al ser atacado por un jefe. O sea que se hace más tanque contra los jefes. Pero en general es un personaje, como diría yo, un poco egoísta. Porque todas sus habilidades básicamente lo que hacen es o daño o él roba vida. Y como defensor su ataque no es tan alto, de verdad. Es molesto particularmente porque tiene una pasiva acá que por cada aliado eliminado ataca. Tras otorgarse una ventaja de 20% de daño. Ese es en el segundo ataque. Pero eso significa que eso puede subir hasta 60% el daño que va a hacer esta habilidad. Y puede pegar duro un poquito. Tampoco es tan duro porque de nuevo sus estadísticas bases no son de atacante. Pero se mantiene vivo y es difícil de matar por todo ese robo de vida que se va otorgando. Pero como defensor, o sea, no tiene una provocación como los otros personajes. No está subiéndole las defensas a los aliados. O sea, es un defensor que no defiende. Y entonces por eso es uno de los peores personajes. Y la verdad que no lo recomiendo que lo suban. Y hay otros personajes rojos gratis como el Asta SR que son buenos tanques. Entonces, bueno, ese es Beto. Y él está en uno de los dos banners combinados. O sea, que es como el banner de Yami con el Pity de 200. Pero tiene dos personajes en tasa alta exclusivos que son ese Beto y Fana. Que Fana es uno de los personajes más amados del anime, diría yo. O por lo menos hay muchos fanáticos de ella por su historia. Que no les voy a dar spoiler si no la has visto. Por su poder que pega durísimo. Y este personaje, lo que sí les puedo decir, es que está hecho básicamente para farmear. Lo que son mazmorras y otras etapas que requieren personajes azules. Porque tiene dos ataques en área. Uno es esto, que además también se otorga robo de vida. Para esta habilidad que es en área y pega bastante bien. Es un golpe de este capricho de la salamandra. Y el ulti también se otorga ataque aumentado por dos turnos. Lo que a veces es bueno pegar el ulti y después pegar lo otro. Para aprovechar ese ataque adicional. Y puede terminar con varios enemigos a la misma vez de manera rápida. En PvP no tanto porque es muy frágil. Y tampoco es que el daño sea... Van a venir más personajes adelante con más daño básicamente. Y el básico pone quemadura. Inflige daño continuo de quemar por 80%. Tiene 80% de probabilidad. Y además de eso, el robo de vida es basado en esas quemaduras. Por lo que a veces se lleva con algún otro personaje que tenga quemaduras. Pero más que todo lo que se utiliza es para farmear. Y como ya hay un personaje azul que es bueno para farmear. Que es el Blue Yami. El Yami azul. Que básicamente todos lo deberían tener por la llave. O porque le salió en la primera temporada. Pues tampoco es necesaria FANA. ¿Me entienden? O sea... En el futuro también va a venir otra FANA que es más fuerte como atacante. Pero por ahora la que tenemos es esta. Que es muy buena para farmear. Decente como atacante. Pero como la mayoría de ustedes ya deben tener el Yami azul. Pues no vale la pena. No es tan necesaria. A menos que sean fanáticos de este personaje. Y de verdad lo quieran sacar. Entonces yo diría que por esa parte ahorren sus gemas. Ahora. Una de las razones que yo les digo ahorren sus gemas. Es porque los personajes de la segunda temporada. Que son sin lugar a duda. Mandatorios. Necesarios. Los tienen que tener. Sobre todo la Noel. Y si tiene dupe es mejor. Y Charmy de temporada. Que luego cuando llegan el anuncio oficial vamos a hablar de ellos. La verdad que son muy fuertes. Y los necesitan. Entonces tienen que ahorrar para eso. Y Julius. El rey mago. Que es uno de los atacantes. Junto a Noel. Esa de verano. Son los dos atacantes más fuertes del juego. Hasta hoy en día. Seis meses después de que salió. Lo van a querer sacar. Y va a ser un banner limitado también. Entonces tienen que guardar gemas y recursos. Y no gastar en estos dos personajes. Por lo menos. Porque tienen sustituto. Inclusive el gauche SR azul. Es un buen farmeador. O sea que no es tan importante. Ahora si. Tiene una carta de arma muy buena. Pero ya después de que hablemos de los personajes. Vamos a hablar de las cartas. Las armas y lo que hacen. Ok. Entonces es uno de los banners. Ese de Beto y Fana. No lo recomiendo prácticamente para nadie. A menos que sean fanáticos de los personajes. Y los quieran tener. Segundo banner es Ligt. Y Raya. Ahora. Raya es quizás el atacante verde más fuerte del juego. Porque tiene en el básico un golpe en área. Tiene las mismas habilidades que el Yami rojo. Si están familiarizados con él básicamente. Donde puede hacer un ataque adicional en área. Luego tiene un daño de single target. Un daño de enemigo único. Que hace una buena cantidad de daño. Y copia ventajas. Esto es algo único que él tiene. Copia ventajas de un enemigo. Entonces si un enemigo tiene daño adicional. Velocidad adicional. Pues se las puede robar. Esas ventajas. Bueno. Se las deja el enemigo. Las copia. Pero él mismo se va bufeando con eso. Y el ataque adicional. El ataque último. Es un ataque en área. Que hace. También. Este ataque. Además de que pega. Pega con una buena cantidad. De daño. 150. Y se puede subir. Este hasta 250. Realiza un ataque adicional. Por un daño. De 70% adicional. Si tienes dos o más ventajas activas. Entonces. Personaje que se beneficia también de. De bufeadores. ¿No? Y. Hace 15% de daño adicional. Infligido. Por cada ventaja activa. O sea. Que este es un personaje. De repente. En pvp. No te da tiempo de cargarlo tanto. Pero para pvp. Contravoces. Como un nuker. Es uno de los personajes más fuertes. Para hacer una cantidad de daño. Ridícula. Inclusive. Más adelante. En el salón de las ilusiones. O el salón de los espejismos. Como se llame. Va a haber. Una. Un nivel. Creo que es el 85. Si no me equivoco. O sea. Que tenemos tiempo. Pero de que a que salga. Él es el único que lo puede pasar. Porque hay que nuker. Y él puede hacer. Hasta más de un millón de daños. Y tiene todas las ventajas. Y si tiene todo activado. Entonces. Muy bueno. Por eso. Y lo último. Que tiene. Que es una razón. Que hace este banner. No se los voy a recomendar. Se los digo de antemano. Pero que lo hace interesante. Es que tiene un ataque combinado. Con lit. Vamos a verlo acá. Que es el ataque combinado. Más fuerte del juego. Sin lugar a dudas. El daño que hace. Es muy loco. Lo que va a hacer él. En esta parte. Es copia una de las ventajas. De tu compañero. Y luego ataca. O sea. Si. Si link. Por ejemplo. Tiene. El crítico aumentado. Pues. Se la va a copiar. Y se otorga a sí mismo. Una ventaja. De ataque total aumentado. Y a su compañero también. Y luego ataca. O sea. Que ellos dos. Se van a bufear. Y van a hacer un daño. Tremendo. Entonces. Es lo que hace este banner interesante. Pero. Hay que sacar. A los dos personajes. Para tener este ataque. Y subírselo bastante. Pero es un ataque. Que. En el meta. De personajes azul. Que hay ahora. Puede one shotear. A un equipo completo. Entre los dos. Y de verdad. Que es bastante fuerte. No digo que lo recomiendo. Pero les digo. Si pueden sacar. Un solo personaje. Y tienen suerte. Y lanzan un para acá. Y les sale. Raya. Es bastante. Utilizable. Es muy buen atacante verde. Que no tenemos muchos ahora. Entonces. Yo diría que. De los cuatro. Este es el más. Interesante. Para sacar. Y tiene ese ataque combinado. Ahora. Por último. Su compañero. Que viene siendo. Licto. Licto. Es un atacante. Bastante. Bastante. Bueno. El otro atacante verde. Que sirve bastante bien. Tiene el ulti en área. Tiene este latigazo. Que básicamente. Antes de atacar. Se aumenta la tasa en crítico. En 18%. Y se pone. Una ventaja de penetración. Esta habilidad. Pega bastante duro. A veces. Puede one shotear. A un personaje. Si es rojo. Pero igual. Hace bastante daño. Este es de un solo. Contrincante. Y tiene este básico. Que antes de atacar. Se otorga. Una ventaja. De tasa crítica. Aumentada. De nivel 3. Entonces. Un buen personaje. Basado en crítico. Nuestro primer personaje. Que de verdad. Se beneficia. Más que todo. Hay que subirle solamente un poquito. La tasa de crítico. Pero de verdad. Que el daño crítico. Le conviene. Muchísimo. Porque también. En sus. Estadísticas. Bases. Si vemos aquí. Vamos maxeado. Acá. Así vamos a decir. Que está en LR. Tiene una tasa de crítico. De 22%. Un daño crítico. Casi de 60. Y más o menos. Eso te va diciendo. Que. Eso es lo que hay que subirle. No crítico. Y si no me equivoco. De nuevo. Ahí. Con los dupes. Se va a subir. Esa tasa de crítico. Casi 15% más. A 34. Y el daño crítico. A 72. Muy obvio. Que es un personaje. De. Daño. Crítico. Daño mágico. Crítico. O sea. Que hay que subirle. Estadísticas de crítico. Pero imagínense. Ya si dupeado. Tiene 34. Y en su multi. Él se sube 22%. Ya es más de 50% de crítico. Con este se va a subir 20. Y. Bueno. Y este también. Se va a subir 22. O sea. Que un personaje. Que puede hacer una muy buena cantidad de daño. Con sus habilidades. Y normalmente. De nuevo. Una de las cosas más sorprendentes de él. Es ese ataque combinado. Y él. Va a otorgar una ventaja de penetración. A los dos. O sea. Se va a bufear a él y a Raya. Y van a hacer ese ataque. Unido. Que es bastante poderoso. Entonces. Básicamente. Se lanza el ulti. Y luego con Raya. Se lanza el combinado. O se lanza el combinado. Y con Raya. Se. Nukea con. Directamente. Con su ulti. Entonces. Bueno. Son dos personajes. Que son buenos en pvp juntos. Que son buenos. También. Cualquiera de los dos. Te puede ayudar a farmear. Raya es un poquito mejor. En pve. Pero Lick. También es bueno. En pve. Entonces. Es un banner. Que de nuevo. Como viene Noel. Y viene el rey mago. Complicado. Pero. Yo que tengo. Gemas adicionales guardadas. Tengo ya más. Mucho más de una rotación. Prácticamente dos rotaciones. Guardadas en gemas. Pues estoy pensando. Por lo menos lanzar. A ver si me sale Raya. Si me sale Raya. Y Lick. Bien. Pero bueno. Es más o menos. Lo que. Lo que estamos viendo. Acá. Y. Y bueno. Con eso. Y el sonido. Que me están llamando. Acá. Probablemente. Del trabajo. Lo que les puedo decir. Es que. No lancen. Desde mi punto de vista. Sobre todo. Si pve. Si son de pve. Sáltense estos banners. No lancen. Si son. Si son. Free to play. Digo. Sáltense. Los dos banners. No lancen. Si tienen. Si quieren lanzar una multi. Láncenle. En la de Raya. Y. Y. Lick. Que es la que más vale. Si han gastado un poco. O si no lanzaron el primer banner. O tuvieron mucha suerte. Pues bueno. Pueden pensar en lanzar un poquito más. En el de Lick. En Raya. Pero. Recuérdense. Que ese meta. De personajes azules. Se acaba. Posiblemente. Inclusive. En un par de semanas. Hay rumores. De que el. De que la temporada. Puede venir entre 20 y 25 de diciembre. Y a más tardar. Va a venir el 30 de diciembre. Entonces. No estamos ya tan lejos. Estamos entre dos y tres semanas. De que llegue. Noel de verano. Y en ese momento. Ya estos personajes para pvp. Se caen. Porque. No puede matar a Noel. Él pone la barrera. Y se acabó ese daño que tienen. Entonces. Les recomiendo saltarse los dos banners. Esa es mi recomendación. Si les pica mucho la mano. A veces ocurre. Que. Les puede picar la mano. No saben que hacer. Pues. Lancer. En el banner de Raya y Lick. Hay un banner también. Adicional. Que es un banner pago. Específicamente para Lick. Que tiene en sus pasos. No es económico para nada. Hacer todos los pasos. Para asegurar al personaje. Son 100 dólares. Pero. Este. Es mucho dinero. Por sacar un personaje. Pero si tiene recompensas. Buenísimas. Que si son ballenas. Pues si vale la pena. Y lo último. Que. Ah. Lo último que les voy a decir. Un poquito rapidito. Son lo de las cartas. Que en verdad. Una cosa que si les voy a decir. Es que las cartas. De Lick. De Lick. Y la carta de Fana. Son cartas. Muy buenas. Si tienen suerte. Que les sale el arma. La carta de arma. Pues. La pueden utilizar. En otros personajes. Por ejemplo. A nivel 1. La de Lick. Tiene ya 7% de ataque. Y 5% de tasa crítica. O sea. Que no solo te da ataque. Sino que también. Te sube. La tasa. Crítica. Y otra cosa de Lick. Que me acordé. Porque estoy. Estoy viendo aquí. Lo que hace. La carta. Es que Lick. Es un personaje. Que tiene. Menos mal. Que me acordé. El único personaje. Del juego. Que va a tener hasta ahora. Que tiene. Una capacidad. De no morir. Si baja sus puntos de vida. A menos de 30%. Por ciento. Por su pasiva. Él. Va a tener un turno. Donde no importa. Cuanto le pegues. No se va a morir. Hasta que él tenga su turno. Y luego cuando le pegues. Puede morir. Que es una cosa. Que puede servir. Para algunas textas interesantes. Pero bueno. La carta. Es una de las cartas. De atacantes. De las mejores. Ya que te da. Bono de dos cosas. Básicamente. Te da una pasiva. Doble. Y tiene. Esta habilidad. Que añade. A Lick. Si se la pones a Lick. Que. Al aceptar un golpe crítico. Que él lo hace todo el tiempo. Pone inmunidad. A las ventajas. Al enemigo. Por dos turnos. O sea. Hace que no le puedan poner ventajas. Y luego. Está la de Raya. Que es una de las peores cartas del juego. Así que no. Si le sale. Pueden llorar un poco. Otorga una ventaja. De 30%. De. Esto creo que es. Accuracy. O que tanto. Que no lo esquiven. Que no lo esquiven. Por un turno. Se me olvidó. Se me olvidó el nombre español. Pero es eso. Al tener. Tres o más ventajas activas. Al inicio del turno. O sea. Que hay que tener. Tres ventajas. Para que esta habilidad pasiva. Haga algo. La verdad. Que no vale la pena. Y la habilidad. Lo que le hace. A la habilidad. Dos de Raya. Es que le incluye. Esto. Que va a eliminar. Ventajas del enemigo. O sea. Que no solamente. Las va a copiar. Sino que ahora. También. Las va a eliminar. Que no está mal. Pero tampoco. Es una de las peores cartas. Porque es muy. Específica. Y no te va a dar nada base. Es mejor ponerle. Otra carta de atacante. La de Beto. Otorga. Le da una barrera. 100% de ataque. Como barrera. Por dos turnos. Solo. Tras. Restaurar. Vida. O sea. Que. Tiene que. O robar vida. O le tienen que curar. Para que sirva. No es una carta. Nada buena. Tampoco. Y la de Fana. A ver. Donde está la de Fana. Es una de las mejores. Cartas. De atacantes. Porque te da. 10% de daño. Adicional. Y además. Le añade. Esta probabilidad. De infligir. Quemar. A un enemigo. Adicional. A lo que ya. Pega. Esa habilidad. Pero ese 10% de ataque adicional. En la base. Viene haciendo. Lo que son. El máximo. De algunas cartas. Maximizadas. Entonces. Y esto sube. A. 20%. Está bastante rota. Esta carta. Para los atacantes. Entonces. Eso sí. Dos cartas. Muy buenas. Para atacantes. La de Lick. Y la de Fana. Pero yo no lanzaría. Por ellos. Por esa. Si lanzan algunas. Y les sale suerte. Y de nuevo. Mi recomendación. Si son free to play. Corran. Corran lejos. Sáltense los banners. No lancen acá. Si gastan un poco. O si tienen. Si han. Podido. Guardar bastante. Pues ahí sí. De repente. Láncenle un poco. Al banner de Lick. Y Raya. Pero no a los otros. Porque hay que guardar. Porque vienen personajes. Más rotos. Más pronto. De lo que creen. Entonces. Bueno. Un gran abrazo. Con eso terminamos el video. Espero que. Les haya. Aclarado. Las dudas. Sobre estos personajes. Sobre. Si deben lanzar. O no. Sobre qué hacer. Y bueno. Si no están suscritos. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Que esta es una información. Que de nuevo. Yo he jugado. Estos personajes. Todos. En la versión de Japón. Tengo bastante experiencia. Con ellos. Y por eso. Les puedo decir. Confiablemente. Que no. Gasten. Que no lancen. A menos que. Tengan muchos recursos. Y quieran sacar. Alick. Y a Raya. O alguno de los dos. Y tienen suerte. Pero el resto. A guardar amigos. A guardar. Amigos y amigas. Que nos vienen. Se viene tiempo duro. Bueno. Un abrazo. Cuídense. Y hablamos pronto.